La metanarrativa permite que dentro de una ficción, las sensaciones y la experiencia del lector cobren importancia y lo coloquen en primera persona dentro de la historia contada. Lisa Linden, quien hace 20 años fundó su compañía Doris Films, se ha interesado en esa metanarrativa para desarrollar una aplicación de videojuego para teléfonos inteligentes titulada Alex y el alquimista secreto, basado en un manifiesto feminista y que está con acompañado de una versión en libro. Lisa Linden tiene una maestría en estudios de género por la Universidad de Gotemburgo, lo que le ha permitido desde 2001 un enfoque que se refleja en su trabajo como conferencista y escritora en pro de la igualdad de género y la no discriminación. Este videojuego viene de una larga reflexión feminista. Alex y el alquimista secreto es una historia que involucra a niños y niñas que junto a sus amigos, padres o profesores pueden descubrir cosas. Este videojuego también viene de una reflexión sobre el poder que tienen las imágenes en nuestras sociedades permanentemente conectadas a la red. Para Lisa Linden la pandemia ha dado al mundo tiempos duros y difíciles, donde se reflejan nuestras desigualdades. Sin embargo, cree que es el tiempo para decidir cambiar el rumbo, escuchar otras voces y en conjunto permitirnos las respuestas a nuestras urgencias. Y en este videojuego propone cambiar los planteamientos de las niñas y los niños.